¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fideidad por todas las edades. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Venir, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Él fortalece y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. De aquella nueva luz que asciende en tus manos, su cuerpo misterioso, de aquella claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Despertar, citará y arpa, despejaré a la hora. Misericordia, oh Dios mío, misericordia, de mi alma se refugia en ti. Me refugia la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Misericordia, oh Dios mío, misericordia, de mi alma se refugia en ti. Misericordia, oh Dios mío, misericordia, de mi alma se refugia en ti. Misericordia, oh Dios mío, misericordia, de mi alma se refugia en ti. Misericordia, oh Dios mío, misericordia, de mi alma se refugia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Saya jan¡ ¡Gracias! ¡Nos Intelligence! ¡Suscríbete! ¡Panak manteima! ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Y el pueblo se sacreadá de mis pies y seré el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 que es de la noche y conceda a ti suspirando y llorando en este bañe de la vida. Convienos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que eres los tus ojos, misericordioso. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, pía. Oh, 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 dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones Y les ha manifestado sus besitos Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 gracias al Padre porque es bueno ha creado al mundo con sabiduría y el eterno es el y por día conduce a su pueblo por la historia perdona y acoge a sus hijos y en un misericordia de ellos misericordia el sicur Padre misericordia ¡Gracias! 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 La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, todos los sacerdotes aquí presentes que estamos concelebrando, vamos a pedirle al Señor, por todos ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Madre, Nuestra Patrona. Ella siempre intercede por nosotros. Nosotros somos testigos, ustedes y yo, de este amor tan grande de la Santísima Virgen hacia nosotros. La Santa Misa la estoy celebrando también por todos nuestros hermanos enfermos, todos los sacerdotes, especialmente de la Basílica. También por la mamá del Señor Canónico, Luis Felipe, que el Señor le dé la salud de alma y de cuerpo. Por los peregrinos de la Delegación Cuauhtémoc, Equipo, Vía Pública del Señor Pedro Pablo de Antuniaño. Y también por todos nuestros bienhechores de la Basílica y del Cabrito, vivos y difuntos. Jesucristo, el Justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Hablamos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la Mesa del Señor. Yo confieso de Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego un campanilla siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre por la participación en este memorial experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede de contradecirse a sí mismo. Es lo que has de enseñar. Advierteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para la perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentar ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica firmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. el Señor es leal y bondadoso el Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza descubre, oh Señor tus caminos Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien Maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de Dios y que no hay otro fuera de Él Y amarlo con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Palabra del Señor Hermanos Jesucristo nuestro Señor Nos dice Que el primero de los mandamientos Es amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Es decir Con todo nuestro ser Todo lo que somos Y Jesús añade Y el segundo mandamiento Es Amar al prójimo Como yo me amo a mí mismo Lo importante De estos dos mandamientos Es que Jesús En primer lugar Hace de dos mandamientos Uno solo Amar a Dios Y amar al prójimo No se pueden separar Amar a Dios Y amar al prójimo Segundo Ahora nos dice Ahora nos dice Que debemos amar A nuestros hermanos Como nos amamos Pero Jesucristo Nuestro Señor Va a perfeccionar Este mandamiento Amense Nos dice Jesús Amense Unos a otros Como yo Los he amado En que circunstancias Dice Jesús Esto Un hombre Sabio de la palabra De Dios Y hombre De buena voluntad Le hace esta pregunta A Jesús Cuál es el primero De los mandamientos Y Jesús Nos responde A todos nosotros Y para siempre El Señor Es nuestro Dios El único Señor El único No hay otro Él A Él Debemos amarlo Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Y el segundo Amar A nuestros hermanos Como Dios Nos ama A nosotros Esto nos lo recuerda Muy bien San Juan Evangelista Hijitos Amémonos unos A otros Porque todo el que ama Viene de Dios Es hijo de Dios Queremos ser hijos de Dios Amémonos unos A otros El que ama Conoce a Dios Porque Dios Es amor Dios Es amor ¿Y cómo sabemos Que es amor? La manifestación Del amor de Dios Hacia nosotros Es que nos ha entregado A su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Para que todo el que cree en Él Tenga La vida eterna La vida Divina Amor Es entregar Su propia vida Para que los demás Tenga vida Y en este caso Vida divina El primer mandamiento Que nos pone De amor Al hermano Al hermano Si decimos Que amamos a Dios Y no amamos Al hermano Somos mentirosos Porque ¿Por qué? Porque ¿Cómo? Podemos amar A Dios Al hermano Si Al hermano Que conocemos No lo amamos No lo amamos Menos vamos a amar Amar al hermano Y amar a Dios Nos dice que A Dios No lo vemos Es cierto En cierta manera Pero si lo vemos Porque Jesucristo Nuestro Señor Es el rostro De Dios Es el amor De Dios Hecho carne Jesucristo Nuestro Señor Es El amor De Dios Hecho Hombre Hombre como nosotros Jesús Si lo vemos Y lo vemos Con los ojos De la fe Y con los ojos Del amor Bienaventurados Aquellos que Sin haber visto Han creído Nosotros Sin haber visto Hemos creído Pero hemos Escuchado Hemos escuchado La palabra de Dios Que la palabra De Dios No es un sonido No es una letra Es una persona Es Jesucristo Nuestro Señor Hemos visto A Jesús Y en Jesús A Dios Cuando amamos A nuestros hermanos Jesús está En cada uno De nuestros hermanos Venir Bendices de mi Padre Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sediente Y me diste de beber Encarcelado Y enfermo Y me fuiste a visitar Cuando Señor Cuando lo hiciste Con uno de estos pequeños Conmigo lo habéis hecho Ahí vemos nosotros A Jesucristo Nuestro Señor En el hermano Que sufre Ahí lo vemos Y en Jesús Vemos al Padre ¿Quién es el prójimo Para nosotros? Es algo muy concreto Una persona Muy concreta Es el hermano Que sufre Y nos pide ayuda Y nosotros Se la podemos dar Ese es el prójimo Es aquel Que sufre Que nos pide ayuda Y si nosotros Se la podemos dar Que se la demos El prójimo Es camino Al amor A Dios Sin embargo La manifestación La manifestación De este amor Se da plenamente En Jesucristo Nuestro Señor Y Jesucristo Nuestro Señor Se encuentra Sobre todo Sobre todo En la Sagrada Eucaristía ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía Es Jesucristo Nuestro Señor Que entrega su vida Para que nosotros Tengamos vida Vida humano Y vida divina Jesucristo Nuestro Señor Se entrega Eso es amar Y eso es lo que hace Jesucristo Nuestro Señor En la Sagrada Eucaristía Se da en comunión A todos nosotros Comunión de vida Comunión de amor Pero no solamente Estamos unidos A Jesucristo Si no estamos Unidos A todos los hombres Comulguemos Un, dos, tres, diez Mil Todos Comemos el mismo pan Comemos del mismo cuerpo Formamos el mismo cuerpo De Jesucristo Nuestro Señor El cuerpo místico Y Jesucristo Nuestro Señor Se ha entregado A todos los hombres Por eso Cuando con nosotros Comulgamos Estamos unidos A todos los hombres Unidos en el amor Unidos en la misma vida Jesucristo Nuestro Señor Esta es precisamente La misión De la iglesia Hacer presente Hacer presente el amor Comunitario Hacer el amor El presente El amor de Jesucristo Nuestro Señor A todos los hombres Y si alguien lo ha hecho Es precisamente La Santísima Virgen María de Guadalupe Ella Llevó en su seno Durante nueve meses A Jesucristo Nuestro Señor Ella Que intercede Por nosotros En la boda De Caná Y tantas veces más Pero sobre todo Está unida Al plan salvífico De Dios Al pie de la cruz De su hijo Jesucristo Nuestro Señor Es ella La que Mejor Ha tenido caridad Para con nosotros Nos ha visitado A nosotros Aquí En este lugar Donde estamos Vean Cuanto nos ama Dios Cuanta gracia De parte de Dios Quienes somos nosotros Nos repetimos Una y otra vez Para que venga La Madre de nuestro Salvador A visitarnos Y dejarnos aquí Su imagen Impresa De Nuestra Señora De Guadalupe Ella Que no solamente Está en la imagen Sino que nos tiene En sus manos Para cuidarnos Para protegernos Para amarnos Para siempre estar Con nosotros La Santísima Virgen Ella Más que nadie Más que cualquier hombre Más que cualquier persona Amado a Dios Y amado al prójimo Pues bien Con toda sencillez Y con toda humildad Digámosle al Señor Ahora Señor Darles la gracia De amar Amarte Con todo nuestro corazón De amar a nuestros hermanos Como tú mismo Nos has amado Este momento Es muy importante Yo les pido De favor Yo les pido De favor Que así como estamos Guardemos un momentito De silencio Y sigamos Escuchando al Espíritu Santo Que Él es el que Realmente les va a decir Cómo vamos a manifestar Este amor Un amor muy concreto En nuestras vidas En nuestras familias En nuestras comunidades Guardemos un momentito De silencio Gracias 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 Como pueblo sacerdotal Como pueblo sacerdotal Presentemos a Dios Las necesidades De todos los hombres Después de cada oración Respondemos Señor Jesús Escúchanos Señor Jesús Escúchanos Para que los fieles Acojan cada día Con más gozo La buena nueva Del Evangelio Oremos Señor Jesús Escúchanos Para que progresen La unidad y comprensión Entre las naciones Oremos Señor Jesús Escúchanos Para que los enfermos Y los que viven Alejados de su familia Encuentren una mano Bondadosa Que se preocupe De ellos Oremos Escúchanos Para que Dios Conceda a nuestros Familiares y amigos Los bienes que desean Oremos Por nuestros hermanos De la peregrinación De la Delegación Cuauhtémoc Equipo Vía Pública Del Señor Pedro Pablo De Atuaño Atunaño Oremos Para que en el día Que ahora iniciamos Dios nos dé Sabiduría Para comprender Y elocuencia Para hablar Oremos Escucha Dios Salvador nuestro Las oraciones De tu pueblo Y atiende con bondad Nuestras peticiones Por Jesucristo Nuestro Señor Bienvenidos todos ustedes Peregrinos De la Delegación Cuauhtémoc Equipo Vía Pública Del Señor Pedro Pablo Bienvenidos Y hemos pedido A Dios nuestro Señor Por sus intenciones Por sus familias Por su delegación Que el Señor Los siga bendiciendo Abundantemente Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Representamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Por lo que dirá Por el trabajo Por nuestro esfuerzo Por el amor Por nuestro esfuerzo Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Dios Por nuestro esfuerzo Por los hermos Perseguimos Te presentamos Te suplicamos Recibenos Por el amor Por este amor Que el amor Representamos El vino y el pan Bendito sea por siempre el Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos en vino y en pan. Bendito sea por siempre el Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Con tu Espíritu! ¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡Es justo y necesario! ¡En verdad es justo darte gracias! ¡Y deber nuestro alabarte! Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno En todos los momentos y circunstancias de la vida En la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús, nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy, como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado por eso, unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria ¡Oh, sana eres el Señor! 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 santo eres el verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esa pasión y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles los mártires los santos Marcelino y Pedro el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a tu vientre hagas tu voluntad de la tierra por el cielo damos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives a reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz Orgero de Dios que pintas el pecado del mundo de piedad de vosotras Orgero de Dios que pintas el pecado del mundo de piedad de nosotros Orgero de Dios que pintas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Orgero de Dios Y no transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos incendió, vení a tomar, Ece es mi pueblo que ha sido entregado. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi gloria de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos por la participación de este sacrificio. Que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya. Te rogamos, Señor, que unidos a Él, seamos una oración perenne. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos damos la bendición como se da ordinariamente en la Santa Misa. Porque está expuesto nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Lo vamos a llevar a su capilla para que lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando delante de ustedes, pueden hacer un signo de adoración a Jesús sacramentado. Amén. 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 La verdad es todo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias.